Buenos días, profesor Saúl. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Hola, hola, Diana. Hola, Ian. Hola, Ian Franco. Hola, Panía. Hola, Diana. Bien, vamos a esperar un momentito para que todos puedan ingresar. Hola, profesor Saúl. Hola, profesor Saúl. Buenos días, chicos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Buenos días, profesor Saúl. Buenos días. Ya, vamos a seguir trabajando con estos programas Pai. Un momentito. Si no me equivoco, creo que sí. Buenos días, profesor Saúl. Buenos días. A ver, un momentito. Ya, a ver, creo que ya estamos casi en la mayoría. No, profesor, somos 16. Nos faltan algunos compañeros. Sí, pero estamos en la mayoría. Por eso hemos dicho que están todos. Vamos en la mayoría. No estamos todos. Bien, vamos a ver. Hoy día nos corresponde hacer también en Pai. ¿Puedo trabajar con Pai? Sí, vamos a hacer en Pai un dibujo muy bonito. Ahí te voy a mostrar cómo parece el dibujo. Todos ya me imagino que deben estar abriendo su programa Pai. Ahí haciéndolo conmigo el dibujo. ¿Ya? Aún no, espere. Pai, abriendo su programa, por favor. Yo solo estoy contenta de contactar en el Zoom. Una sugerencia y algo que también quisiera que podamos entender todos, chicos. Por favor, cuando alguien quiera hablar, tiene que levantar su manito con las reacciones del Zoom. ¿Está bien? Veo que algunos prenden su audio y hablen con libertad. Y eso va a crear un desorden. Porque si los dos, hay dos alumnos que quieran al mismo tiempo, no se les va a entender. A ver, Luciana, dime, Luciana, ¿qué necesitas decirnos? Yo no tengo la computadora para poner el programa Pai. No tienes, allá. Los que no tienen una computadora para poder abrir el programa Pai, solo les pediría que presten bastante atención a lo que vamos a hacer hoy día. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Entonces, con esa indicación ya está, ya, de seguro que no vamos a tener ningún problema. Bien, ahora voy a abrirlo aquí. Listo, ya está el dibujito. A ver, dime, dime, ¿a dónde está? ¿Qué necesitas? Este, profesor, me dejamos un momentito para abrir Pai, porque está un poquito bloqueado. ¿Cómo me dices? ¿No te entendí? Es que lo que pasa, como mi micrófono está, mis orígenos, tengo que estar moviéndolos. Me da un segundo para retenernos, porque ahorita no hay mucho, casi nada. Ah, ya, sí, no se escucha muy bien, muy alto que llegamos. Ya. Listo, vamos a ver cuál es el trabajo del día de hoy. Prestemos atención, por favor. Ahí está. Bueno, este es el trabajo del día de hoy. Vamos a hacer el cuerpo humano. Sí, creo que esto ya lo hicieron con la Miss Patti. Han hablado sobre el cuerpo humano. ¿Tengo entendido eso? De las partes, algunas partes, como la cabeza, la mano, el tronco, el pie. Creo que también lo han visto, lo han visto esto en inglés, también lo han visto, ¿no? Las partes del cuerpo en inglés también lo han visto. Entonces, son cosas que ya, ya sabemos, ¿verdad? Entonces, vamos a dibujarlo ahora. ¿Cómo se dibuja esto? Bien, voy a crearme una hoja en blanco. O creo que puedo abrir un paint acá otra vez. A ver. Creo que sí. Sí, acá está otro paint. Y vamos a hacer este dibujo. ¿Cómo lo hago? Primero vamos con la cabeza. Y para eso vamos a utilizar el pincel. Acá hay un pincel. Voy a elegir el pincel. Ahí está. Y primero voy a hacer el dibujo de mi cabecita. Ahí está. ¿Ya? Aquí le hago el cabellito. Uy. Sí me pasé un poquito, como lo están viendo. Agarro mi borrador. Y lo borro de esta forma. Profesor, pero no llego a ver algunas partes. ¿Qué puedo hacer para no ver? Tengo que tener mis lentes. Muy aparte de los lentes, también te da acá la lupa para poder verlo de mayor tamaño. Le quitamos la lupa y puedes borrar de repente las cosas. Profesor, si ya lo puedo hacer con, en mi caso no me salen pinceles y solo tengo la, me salen las figuras. No, vamos a utilizar el pincel, ¿sí? Todos, por favor, utilizamos el pincel. Nadie me utiliza figuras geométricas, ¿ya? Solo el pincel. Profesor, ¿lo podemos hacer en versión niña? Como dices, hija, no te entendí, vuelvo a poner tu audio. Lo podemos, lo podemos hacer en versión niña. Ah, una niña. Claro, claro, me parece muy buena tu intervención. ¿Una niña? Sí, claro. Pueden dibujarme una niña. O sea, ya le añadimos con el pincel. Le podemos añadir de repente. Mira, acá nomás le pongo un cabellito acá. Mis, digo, profesor, ¿cómo lo dibujo? Ajá, más o menos. Ya cuando lo pintamos se va arreglando. Claro, uno lo dibuja. ¿Cómo lo dibujo? Un momentito, por favor. Este, su compañera, Luciana, tiene su mano levantada. A ver, Luciana. Yo sé, y también la cabeza lo puedo hacer con la forma de círculo. Uy, parece que no me están escuchando. Estoy hablando, creo que la pared. Estoy hablando, creo que un montón de las, pero no me están escuchando algunos alumnos. ¿Qué dije yo? ¿Pueden utilizar las formas? ¿Sí o no? No, porque usted no dijo que se van a utilizar el pincel. No, no pueden utilizar las formas. Solo van a utilizar el pincel. Tienen que estar atentos, chicos. Esas cositas, por favor. Tienen que estar atentos. Solo el pincel. El pincel es lo que ustedes van a utilizar el día de hoy. No formas. Si yo veo un dibujo hecho con los gráficos, con las formas, con líneas, con círculos, yo le puedo poner B a su trabajo. Porque no lo está haciendo como se lo estoy pidiendo. Con la herramienta pincel. Por ahí, mi Briana dijo, ¿Puedo hacer una niña, profesor? Sí, pueden hacer una niña. Ahí le hacen su vestido también. Le hacen su cabello largo. Su color de ropa también tiene que ser acorde a la señorita. Su rosado de repente. Ya, algo así. Bien. Pero sigamos dibujando. Yo voy dibujando al niño. Acá, por ejemplo, voy a hacer los ojitos con la herramienta pincel. Para eso voy a agrandar un poquito mi hoja con la herramienta lupa. Ahí está. Y aquí quito la lupa con un pincel. Y voy a dibujar su primer ojo. Ahí está. Le hago acá su negrito de aquí para que se vea. Acá también le hago lo mismo. Bien. Ahí está. Listo. Ahora vamos a hacer, yo voy a hacer la ceja. Uy, me salió medio raro. Voy a retroceder. También puede retroceder con la flechita de aquí, chicos, para evitar retroceder acciones. Muy útil. Ahí está. Ahí se me salió mejor. Muy bien. Soy Alekska. Dime, Alekska. Mi trabajo ya está casi ya hecho. Pero, ¿sabe qué? Lo que pasa es que quiero pintar, ahorita quiero hacerle, le quiero poner el cabello de color. A ver, muéstrame, por favor, tu dibujo. Voy a poner compartir pantalla. A ver, muéstrame, por favor, a ver cómo está tu dibujo. Un ratito. Ya, ahora sí, a ver, compárteme pantalla, Alekska. Vamos a ver si su dibujo ya está para pintarlo. A ver, Alekska. Está casi ya haciendo, ya está un poquito ya dando forma. Por eso, Alekska, quiero ver tu dibujo. Para ver. Ya. Mira, ahorita nos vamos a enfocar a dibujar. Todavía no pintamos nada. ¿Está bien? Mira lo que puede pasar. Sí, por esa razón te estoy diciendo que primero terminamos de dibujar. Y el mismo problema te está pasando. Ya vieron, está un hueco ahí. ¿Ya? Entonces ya tengan cuidado. Bueno, ahorita les voy a explicar eso. ¿Ya? Bien. Entonces, como estábamos diciendo, acá, debemos tener cuidado, chicos, con los huecos. Ya, eso fue un detalle que les pasaba también a algunos, parece que no lo, no lo vieron. Por ejemplo, hagámosle cuenta que aquí, estamos haciendo bien bonito por ahí nuestro trabajo y por aquí no cerramos bien el huequito y está así. Y si nosotros queremos pintar, por ejemplo, cuando terminemos de dibujar, queremos pintar el cabello de un color, por ejemplo, pasa esto. Ya, es porque acá hay un hueco. Entonces tienen que ver dónde está el hueco. Si pasa esto, es porque es un hueco. No has juntado bien las figuras. No es porque el programa está mal, no. Es porque no has dibujado bien. Tienes que haber juntado bien las líneas. En este caso, puedes utilizar el pincel otra vez y cerrar la línea. Ahí está, ¿ven? Ya no te va a pasar eso. Profesor, ¿cómo puedo ubicar esos huequitos? Pues con la lupa. Con la lupa, lo agrandas bien y vas buscando donde hay huecos. Miren, acá hay un hueco bien chiquitito. O parece, no, ya está cerrado. Parecía que había un hueco ahí. Pero por si acaso, como el pincel, lo corrijo. ¿Ven? ¿Listo? ¿Cómo lo regreso otra vez chiquito? Acá con la, con el punto menos, lo chico. Ahí está. Y ahora voy con el cuerpo. Muy bien, vamos con el cuerpo. ¿Cómo se dibuja el cuerpo? Vamos con la herramienta pincel. Hacemos su cuellito. De esta forma. Y ahora hacemos... Su polito ahí. ¿No? Acá vemos en su polo. Ahí está. Profesor, estoy que revisé con la lupa, pero no hay ningún huequito. Sí, yo cuando, yo cuando vi tu trabajo, vi uno. Tienes que revisarlo bien. Sí, ahí sí. No, me van a decir que yo estoy mintiendo. Yo no estoy mintiendo. Hay un hueco es porque... Ah, pero yo también veo un huequito. Es porque hay un hueco. O sea, no es que no... No, hay un hueco. Si le digo que hay un hueco es porque hay un hueco. ¿No? Si no pasara, ahí sí, yo me estoy equivocando. Y yo le digo porque termino el visto. Profesor, ya estoy revisando y quiero pintar el cabello, pero no. Ahorita, vuelvo a repetir, Alex, que estamos dibujando, no estamos pintando. Si tú estás haciendo lo que en ese momento quieres hacer, bueno, después no te quejes, porque no estoy diciendo, chicos, pinten, no. Dibujen, por favor. Y todos debemos estar dibujando. ¿Ya? Miren, hasta al profesor no le sale tan bien que digamos el dibujo, pero estoy tratando de hacer lo mejor que pueda. ¿No? La primera vez me salió mejor. Ahí le hago su short. Pantaloncillo. Ahí está. Y aquí le hago sus pies, piernas. Me salió un poquito raro, perdón, chicos. No tengo mucha experiencia dibujando en paint. Pónganse los brazos también. Se dan cuenta que el dibujo tampoco lo sale tan bien que digamos. Pónganse los deditos. ¿Cuántos dedos tenemos? ¿No me van a hacer cuántos? ¿No me van a hacer cuatro ni seis, ah? Cinco dedos. Ahí está. Lo más que he podido hacerlo, chicos. A ver, miren. Ahí la práctica. No se ríen de mi dibujo, ¿no? No se ríen de mi dibujo, chicos. No me van a pasar vergüenza. Entonces, así vamos dibujando. O sea, nos vamos invirtiendo y vamos a hacer el dibujo. O ver, no es nada complicado. A mí también no me va a salir perfecto, chicos. Es la práctica. Eso que hay chicos que dibujan muy bien, ¿no? Hay chicos que dibujan muy bien. Entonces, eso sí es algo que quizás alguno tiene, ¿no? Como talento. Pero eso ya es cuestión de la práctica. Ay, me salió muy feo. El brazo, demasiado. Muy grueso los dedos. Voy a retroceder con la flechita. Ahora sí voy a hacer el dibujo. Ya, ahí está. Creo que por un poquito más delgado. Uy, está que me sale el muero. Me había cambiado mi... Profesor, ¿puedo utilizar la herramienta lápiz para corregir esto nada más? No. Estamos utilizando solo pincel. Solo pincel. ¿Ya? Y aún tu maestro está que tiene problemas. Yo no estoy utilizando otra herramienta. Si me equivoqué por ahí, utilizo el bordador pincel. El bordador estamos aplicando. Todavía no lápiz ni otras cosas. Ah, y está. Más o menos me salió aquí el cuerpo. La mano está diferente. Sí, su mano está diferente. O sea, la cámara es gruesa que la otra. Bien, chicos. Es que a veces nos pasa eso. A veces nos pasa eso. Ya. Lo que ahora sí vamos a hacer después de dibujar, vamos a pintar. Ahora sí. Por ejemplo, vamos a... Espero que no haya ningún hueco para pintarlo todo bien. Ya. Vamos a pintarlo. A ver, aquí. Acá. Hasta ahorita va bien. No. Si no pasa lo que se escurre por ahí la pintura es porque no hay ningún hueco. Si es que pasa esto, que se va por todas partes la pintura. Chicos, por favor. Estoy diciendo. Hay un hueco. No es que no lo veo, profesor. No lo encuentro. Tienes que encontrarlo. Si no, vuelvelo a dibujar. Pero hay un hueco. Bien, por favor. Hay un hueco. Estoy diciendo eso. Es que algunos se dicen, profesor, la máquina está mal lograda. El problema está mal. No. Es que hay un hueco. Ya. Hay un hueco. Ya. Bien. Voy a colocar acá a ver otros colores para pintar aquí. Eh. Ahí está. Espero que no me vaya pasado el hueco a mí. Ahí está. Y el cabello lo voy a poner de color. Rojo. ¿Se pueden usar las formas? ¿Quién me dijo eso? ¿Quién me dijo eso? ¿Quién me dijo eso? Yo soy Andrew. ¿Se pueden usar las figuras? Hija. Estoy. Es que creo que es la tercera vez que repito, Luciana. No, hija. No se puede utilizar las figuras. Solo. No es Andrew. Ahora. Ya me he. Ay. Perdóname, Lucianita. Perdóname, Lucianita. Discúlpame. Como vi el nombre abajo tuyo. Perdóname, Lucianita. Perdóname. Andrew. No, hijo. Ya dijo como la tercera vez, Andrew, que no. No, que no se utiliza las formas. Solo se utiliza pincel. Esto les va a ayudar mucho a desarrollar su manito. ¿Ya? Profesor. Los que están escribiendo, esto les va a ayudar mucho. Yo voy a comenzar todo bien. A su mano. ¿Está bien? Profesor, ¿no compartir pantalla? A ver, ¿cómo me queda? A ver, alguien nos quiere mostrar un trabajito. Vamos a ver. A ver, comparte pantalla. A ver, compártelo en la pantalla para ver el trabajo. Aquí va a compartir pantallita. Ahí va a compartir. ¿No está activado un momentito? Ahí está. Ahí, Gianfranco. A ver, vamos a ver cómo va. Uy, Gianfranco. Pero tienes que ponerle grosor a los brazos. Son líneas ahí. Las piernas están bien. Están bien. Las piernas están bien. Yo lo veo que tiene la forma de las piernas. ¿Sebastián, puede compartir pantalla? A ver, vamos a ver. Pero, hijo, un sugerencia, Gianfranco. Tienes que hacerme los brazos un poquito más gruesos. ¿Está bien? Para que le des un color. ¿Sí? Eso nomás creo. Porque lo demás sí está andando bien por ahí. Muy bien. Bien, chicos. A ver, este... Dejemos de compartir. Voy a compartir acá. A ver, dejemos de compartir, Gianfranco. Un alumno más quiere compartir por ahí su trabajo. A ver. Profesor, ya uso Sebastián. Yo compartí pantalla. Ya, a ver, Sebastián. A ver, Sebastián, compartes tu pantalla. A ver cómo vas con tu trabajo. Lo demás ya está avanzando también. Y a ver. Ya. Pero ahí tienes que tener cuidado, hijo, porque hay algunos huecos que estoy viendo. Hay unos huecos ahí que tienes que juntar las líneas. No tiene que haber ningún huequito de línea con línea. Ya. Yo que veo varios huecos, chicos, este... Ya aquí tenemos que unir las líneas. No puede haber huecos. Ya con más calma lo haces después. ¿Sí? ¿Listo? Ya. Ya, por favor. Eso sí. ¿Puedo compartir pantalla? Ya. La última porque tengo que avanzar con la ficha. Ya nos quedan 10 minutos nomás. Tengo que avanzar con la ficha. A ver, un ratito. Voy a... Quitarla compartir pantalla. Un ratito. Ya. A ver. Quitar la pantalla. Listo. A ver. Última, última, Bania. A ver, compártenos para ver cómo va a estar trabajo. Mi Pati, buenos días. Perdón. No la había visto a mis... Ya. A ver. Ese no es de su compañera, Bania. Ahí está, Bania. ¡Oh, muy bonito, Bania! Está muy bonito. Está muy bonito, ¿ah? Muy bonito. Echó sus colitas. Excelente, Bania. Muy bonito. ¿Ya? Ahora le vamos a dar el color. ¿Está bien? Tienes que darle color. Tienes que darle color. ¿Ya? Bien. Recuerden que debemos darle ya proporciones a los brazos, a las piernas, al cuello. Muy bien, Silvia. Muy bien. ¿Ya? Listo. A ver. Vamos a ver. Vamos ahora sí a ver con la ficha porque el tiempo nos gana. Ya. Vamos a dibujar los brazos como están los... Perdón. El cuerpo humano. Y después de haber dibujado el cuerpo humano. O bueno, el cuerpo como están viendo. Vamos a agarrar la herramienta línea. ¿Ya? Y vamos a darle, darle nombre a las partes del cuerpo. Por ejemplo, esta es cabeza, ¿no? Color negro. A una línea. Y con mi herramienta texto, que es la de acá, la letra A. ¿Ya? Con la herramienta letra A. La herramienta texto. Hago un clic y le pongo cabeza, ¿no? Cabeza. Cabeza. Perdón. Cabeza. Cabeza. Ahí está. ¿Ven? Agarro otra vez la línea. Voy a inicio. A la ficha inicio. Agarro otra vez la línea. Y aquí le pongo, por ejemplo... Cuello, ¿no? Cuello. Y así voy colocando las partes del cuerpo, como ven acá, ¿no? Cabeza. Cuello, brazo, pierna, tronco, mano. Y finalmente pie. Chicos, si alguno tiene de repente, este, ahí, quiere capturar pantalla por ahí, puede hacerlo. Aunque creo que hoy día voy a poder subir a clase después. Pero vayan avanzando. Muy bien por lo que están avanzando. Los que me han presentado hasta ahorita. Hay que hacer unos cambios, algunas mejoras por ahí. Y algo también ya va a terminar. Mire, ya acabé. Ya, a ver. Ya, la última, ya. Porque si no, no, no puedo. Yo quisiera que todos me compartan sus dibujos, chicos. Pero por el tiempo, no puedo hacer que todos compartan. Profesor, soy Alex, que le quiero decir algo. ¿También se le puede poner un color al fondo? Sí, también. Pero eso es al último, al último. Uy, mira. He hecho un vestido largo. Muy bien, Brianna. Excelente. Muy bien, muy bien. Ya, no te olvides de poner las partes del cuerpo, ¿está bien? ¿Sí? Muy bien, chicos. Con lo que me han presentado, estoy casi seguro que todos me van a presentar bonitos trabajos. Y ahí lo van a mandar. ¿No? En la plataforma. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver la ficha para que puedan desarrollarlo sin ningún problema. ¿Está bien? Un momentito voy a poner acá la ficha. A ver. Segundo. Segundo. Acá está. Un ratito, chicos. Perdón la demora, sino que no está con secundarias. Un ratito. Ya, acá está la ficha. Bien. Bien. Ajá. Ahí está la ficha. Voy a ponerla acá para compartir. La ficha es bien simple de hacer, de nada complicado. Ya saben que si lo quieren imprimir, lo pueden imprimir. Si lo quieren dibujar en file, colocarlo aquí. Eso ya es comodidad suya, chicos. Ya saben ustedes. Lo pueden presentar hasta el 15. Tienen plazo. Tienen dos días y medio más del día de hoy. Hasta las nueve de la noche. Entonces, tienen tiempo para hacerlo. Pero no esperen el último momento. La última pregunta. Dímalo. Para las flechitas, porque yo ya estoy casi terminando mi dibujito. ¿También se puede hacer las flechitas con las herramientas de flecha o las figuras, mejor dicho? No, no. Con la herramienta línea. Te va a salir de repente un poco difícil después. No te compliques mucho. Con la herramienta línea, por el momento. ¿Está bien? Ahora, si tú puedes hacerlo, porque yo no quiero que te compliques mucho. Tienes la libertad de hacerlo. Pero te sugiero mejor con la herramienta línea. ¿Está bien, Alex? Por el momento con eso. Pero si quieres hacerlo, ya está bien. Yo lo voy a aceptar. Pero sugiero que mejor con la herramienta línea. Porque se va a ser un poco complicado hacer con las flechas. Ya. Aquí lo que tienen que hacer es dibujarme esta herramienta, la herramienta relleno. Aquí. Es lo que tienen que hacer. Después de eso, acá tenemos que colocar el nombre de cada uno de los pinceles que vemos aquí. Profesor, ¿y dónde encontramos la respuesta a esta actividad? Pues lo podemos encontrar en Pints. Cuando uno abre. Aquí en los pinceles. Ahí está. Y cada uno al acercarse, nos da su nombre. ¿Ven? Cada uno tiene un nombre. Y solo aparece como acercar el mouse. No lo presionan. Solo acércalo y aparece el nombre como está bien. ¿Ven? ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ahora, profesor, ¿y en la plataforma cómo va a ser? Ustedes ya recuerden, ya creo que esto lo vengo diciendo todas las veces. En la plataforma me tienen que enviar los dos trabajos. La ficha y el dibujo que están elaborando. ¿Está bien? Eso ya es de todas las veces que les digo lo mismo. Ustedes saben que tienen que ir a sus cursos. En su caso deben utilizar computación, ¿no? De segundo. Y en las actividades, ya saben ustedes, que ya es nuestra quinta actividad. Ahora, descargan la ficha, lo terminan de desarrollar, presionan el botón entregar trabajo y hay una ventanita que se abre y hay un botón que dice examinar. ¿Cierto? Eso ya ustedes creo que ya lo saben la gran mayoría, pero estoy volviendo otra vez a recordar esto. ¿Está bien? Ponen examinar y seleccionan los dos trabajos. Una, este, su terencia. Seleccionan los dos a la vez. No me seleccionen uno, después el otro. Porque a veces ha pasado que cuando hacen esto, de seleccionar uno y ponen enviar, al seleccionar otro trabajo, se borra el que han enviado. Entonces, antes de poner este enviar, ponen examinar, primer trabajo, examinar, segundo trabajo y recién ahí me ponen enviar. ¿Ya? ¿Me entendieron con eso? ¿Sí? ¿Me entienden cuando digo eso? Vuelvo a repetir. Ponen el botón entregar trabajo que debe aparecer acá. Sale una ventana, hay un botón examinar. Y presionas examinar. Seleccionas la ficha. Otra vez examinar y seleccionas tu dibujo. Y recién pones enviar. Porque si me envías uno y después quieres hacer lo mismo, se va a borrar el que has enviado. ¿Ya? Esa es una observación que un alumno me estaba mencionando. Les quería compartir. De repente les está ocurriendo esto. Bien, chicos. Tomo lista. No se me vayan a ir. Hasta aquí es la clase. ¿Ya? Hasta aquí en la clase. Voy a tomar lista. Presten atención. Y al final de tomar lista, ya me dicen sus preguntas. Los que de repente tienen alguna pregunta por ahí. ¿Sí? Un momentito. ¿Taben cómo se hace captura? Depende del equipo que tengas. ¿Qué equipo tienes tú? Un celular, una tablet. Una computadora. Es que yo no tengo ni otra vez. Solo tengo una computadora. Pero cualquiera de ellas está bien. No es que te sientas mal. No, captura porque usted dijo. Chicos, si quieren, toman una captura. Ajá. Ajá. Que justamente usted nos dijo que podemos tomar una captura de cabeza, los nombres. A ver, sí. La captura de pantalla se puede aplicar con una tecla llamada Intro Spand. Pero eso será tema de otro momento porque ya, ya el tiempo se nos acaba. Pero no se preocupen. La clase de hoy día, por indicación de la Mi Pati, lo voy a subir. Va a estar en la plataforma, ni bien termina el día. Entonces, van a poder verlo. ¿Está bien? Bien, chicos. Un gusto haber trabajado con ustedes. Voy a mencionar la lista y ya estamos despedidos. A ver. Barrios, Andrew. ¿Dónde está Andrew? Andrew. ¿Dónde está Andrew? ¿Se fue? Aquí, aquí, aquí. Ah, y ahí está, desapareció. Dice, ¿dónde está? Está jugando a las escondidas. A ver, Luca. ¿Dónde está Luca? Sí. El profesor Saúl. ¿Qué está? Lo que pasó, se me fue en la cámara. Ya. Briana. Presente, profesor. Muy bien. Isha. Presente. Luciana. Tienes. Muy bien. Bania Méndez. Bania. Sí. Sí. Ahí está Bania, muy bien. Ariana Prudencio. Presente, profesor. Muy bien. Quispe Angélica. Presente. Joaquín Ramón Lupus. Presente. Muy bien. Juliano. Presente. 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 Bueno, Alesta. Gonzalo Salas. En el chat. Presente. Presente, profesor Saúl. Gianfranco. Presente. Lea Torres. Lía Torres. Lía. Estaba jugando a las escondidas. Lía. Ya un momentito. Y finalmente Ián. ¿Ian? ¿Dónde está Ian? Presente Está muy bonito Está muy bonito, gracias por compartir su trabajo Está muy bonito ¿Puedo pasar por la pantalla? Por un momento no Ya no, porque ya no vamos ¿Ian está? ¿Ian está? Presente Ahí está Disculpa Bien chicos, esa sería toda la clase del día de hoy Gracias por su atención Nos vemos en la siguiente clase Cuídense mucho Y que Dios los bendiga a cada uno Nos vemos Hasta pronto